hermanos un saludo para todos vamos a rezar el santo rosario en latín la oración en latín tiene una fuerza una eficacia un valor especial una de las razones es porque el latín es el idioma es el idioma oficial de la iglesia católica bien ofrecemos este santo rosario por las personas que vamos a rezarle este que van a rezarle que van a ayudarse con este video todas las personas que van a rezar este santo rosario les encomendamos les encomendamos a todas bien encomendamos a las personas a las que les debemos oración de tantos modos familias amigos conocidos las a las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes a las personas que nos siguen en redes sociales sus intenciones sus necesidades sus preocupaciones sus difuntos encomendamos de modo especial a las personas que sufren por situaciones particulares por falta de trabajo por falta de alimento de hogar tal vez de hace falta pagar la renta por tema de las deudas por el tema de los problemas personales de tantos modos en el alma o en el cuerpo las personas que están enfermas en su alma por algún maleficio por alguna posesión diabólica pedimos por los padres exorcistas para que Dios les fortalezca y les ayude fuertemente su ministerio por la jerarquía eclesiástica por las autoridades civiles la paz del mundo por la conversión de los pecadores comenzando por nuestra conversión por la entrega cada vez más generosa de los católicos y de las personas de buena voluntad y del mundo entero hacer la voluntad de Dios con alegría pedimos en el santo rosario por nuestros hermanos difuntos los difuntos a los que les debemos oración de tantos modos familias amigos conocidos los difuntos que esperan nuestra oración los difuntos por los cuales nos hemos comprometido comprometido a orar pedimos por los difuntos que mueren sin oración los difuntos más olvidados los más necesitados de la misericordia de Dios de tantos de tantos modos pedimos pues la salvación del mundo y la salvación de nuestros hermanos difuntos en nombre del Padre y el Espíritu Santo Amén diñare me laudare de Virgo Sacrata damiki virtuten contraustes tuos domine labia mea peries e dos meun enunciabin lauden tuan Deus inayutor meun intende domine ed ayudando me festina gloria Patria y Filio y Espíritu y Santo si cuterat in principio y nunca en semper et in saecula saeculorum Amén misteria consideranda son dolorosa Primum misterium est Horacio inortu Domini Nostri Jesucristi Pater Nostrer Cui es in Celi Santificetur Nomen Tún Advenian Regnum Tún Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et in Terra Pano Nostrum Cotidiano Dándonos Sodie Et imitin novis De Vita Nostra Sicut et nos imitimos De Vitoribus Nostris Et ne nos inducas Intentacionen Sertibranos Amalo Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Domnus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunca et in hora Mortis Nostre Amén Gloría Gloría Patria Filho Espíritu Santo Sicutera Tim Principio Nunca Semper Et In Secula Seculorum Amén María María Mater Gracia Dúces Páres Clemens Tu Nosa Dostes Súci Pe Secundo Misterium Nes Flajelatio Domini Nostri Jesu Christi Páter Nostre Cui Es In Celi Santificetur Nomen Tún Ad Venian Regnum Tún Fiat Voluntas Tua Sicut In Celo Et In Terra Pano Nostrum Quotidiano Damone Sodie Et Imitin Novis De Vita Nostra Sicut Et Nos Imitimus De Vitoribus Nostris Et Nenos Inducas Intentacionen Sed Libranos Amalo Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tu Jesus Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nunc Et In Hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc Et In Hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc Et In Hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc Et In Hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc Et Hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc Et In Hora Mortis Nostre Amén Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa Amén Ave Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa María Mater 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 Nostecum Nostecum Ave María Gracia Plena Dom Nostecum Benedicta Tui Mulieribus Et Ben Benedictus Ructus Vent Tui Jesus Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc Et In Hora Mortis Nostre Amén Gloria Patria Filio Espiritu Santo Sicutera Tim Principio Nunc En Semper Et In Secula Seculorum Amén María Mater Gracia Duches Páres Clemencia Tu Nosa Doste Prote Et Mortis Hora Suchi Pe Requien Eterna Dona Eis Domine Et Luz Perpetua Luce Deis Requiescatim Pace Amén Et Fidelio Unanime Permisericordia En Dei Requiescatim Pace Amén Tercium Misterium Est Coronatio Espinis Domine Nostri Jesu Christi Pater Nostre Quies In Celis Santificetur Nomen Tun Ad Venian Regnion Tun Fiat Voluntas Tuas Sicut In Celu Et In Terra Panu Nostru Un Cotidiano Danone Sodie Et Imitinovis De Vita Nostra Sicut Et Nos Imitimus De Vitor Ibus Nostris Et Ne Nos Induca Sin Tentacionen Set Libranos Amalo Amen Ave 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 Gracia Plena Dom Noste Cun Benedicta Tui Mulier Bus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nunc et in Hora Mortis Nostre Amen Ave Maria Gracia Plena Dom Noste Cun Benedicta Tui Mulier B Maria Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nunc et in Hora Mortis Nostre Amen Ave Maria Gracia Plena Dom Noste Cun Benedicta Tui Mulier Bus Et Benedictus Ructus Ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora Pronobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri et Filio Espiritu y Santo, sicut erat in principio Pio enunc en semper, et in seculaa seculorum, amen. Regien eternan dona, eis Domine, et luz perpetua luce et eis requiescat in pace, amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amen. Maria, Mater, gracia e duches pares clemencie, tu nosa doce protege et mortis ora sucipe. Cuarto misterion, es Bajolatium crucis Domine nostri Jesucristi Pater nostre, qui es in celis, santificetur nomen tun Advenien regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra Pano nostrum cotidiano, dando ne sodi, et imiti novis de vita nostra Sicut et nos imitimos de vitoribus nostris Et nenos in ducas in tentationen, servibranos a malo, amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui, benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria, Patria et Filio, Espiritu is Santo Sicuterat in principio e nunc et semper Et in secula, seculorum, amen. Maria, Mater, graciae Dulcis Fares, clemencie Tu nos adoste protege et mortis ora suchi pe Requien eterna dona eis Domine Et luz perpetua luce ateis Requiescat in pace, amen. Et fidelium anime per misteri cordian Dei Requiescat in pace, amen. Quintum misterium est Crucifixiut net mort Domini nostri, Jesus Christi Pater noster, qui es in celi Santificetur nomen tun Advenian regnuntum Fiat voluntas tuasi Cut in celo et in terra Panu nostrum cotidiano Dandone sodie et imitinovis de vita nostra Sicut et nos imitimus de vitoribus nostris Et ne nos inducas in tentacionen Set libra nos amalo, amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus ructus ventris Tui, Jesus Christi Santa Maria, mater dei Hora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis Nostre, amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus ructus ventris Tui, Jesus Santa Maria, mater dei Hora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis Nunc et in hora mortis Nostre, amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus ructus Tui, Jesus Santa Maria, mater dei Hora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis Nostre, amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Benedictus ructus Tui, Jesus Santa Maria, mater dei Hora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis Nostre, amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus ructus Tui, Jesus Santa Maria, mater dei Hora pro nobis pecatoribus Nostre, amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus ructus ventris Tui, Jesus Santa Maria, mater dei Hora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis Nostre, amen. Ave Maria, gracia plena Amén. 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 sucipe. Pater Noster, qui es in Celi, santificetur nomen Tum, advenian regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo et in Terra. Pano Nostrum cotidiano dandone sodi, et imiti nobis de vita nostra, sicut et nos imitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationen, sed libra nos a malo, Amen. Ave Maria Santissima, Filia Dei Patris, Gracia plena Domunus Tecum, benedicta Tuimulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria Santissima, Mater Dei Fili, Gracia plena Domunus Tecum, benedicta Tuimulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria Santissima, Esponsa Dei, Espiritus Santi, Gracia plena Domunus Tecum, benedicta Tuimulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria Santissima, Templum, Tronum et Sagrarium tosius, Santissime Trinitatis, Salve Regina, Mater Misericordie, vita Tujedos pes nostre salve, Salve Regina, Mater Misericordia, vita Tujedos pes nostre salve, ate tlamamus exules filiebe, ate suspiramus et mentes enflentes in a lacrimarum vale, ella ergo advogata nostra, y los tuos misericordes oculos adnos converte, et jesum benedictum fructus ventris Tui nobis, posto que Tzile ostende, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, un dine fichamo promesionibus Christi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe audinos, Christe exaudinos, Christe exaudinos, Pater de Celis Deus, Miserere nobis, Fili redentor mundi Deus, Miserere nobis, Espiritu sante Deus, Miserere nobis, Sancta Trinita sunus Deus, Miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater ecclesiae, ora pro nobis, Mater divine gracie, ora pro nobis, Mater purissima, ora pro nobis, Mater castissima, ora pro nobis, Mater inviolata, ora pro nobis, Mater intemerata, ora pro nobis, Mater inmaculata, ora pro nobis, Mater amabilis, ora pro nobis, Mater admirabilis, ora pro nobis, Mater boni concili, ora pronobis, Mater creatoris, ora pronobis, Mater salvadoris, ora pronobis, Virgo prudentissima, ora pronobis, Virgo veneranda, ora pronobis, Virgo predicanda, ora pronobis, Virgo potens, ora pronobis, Virgo clemens, ora pronobis, Virgo fidelis, ora pronobis, especulo in justicie, ora pronobis, sede sapiencie, ora pronobis, causa nostra leticia, ora pronobis, base espirituale, ora pronobis, base honorabile, ora pronobis, base insigne devociones, ora pronobis, Rosa mística, ora pronobis, Turris davidica, ora pronobis, Domu saura, ora pronobis, Federe sarca, ora pronobis, Janu acheli, ora pronobis, Estela matutina, ora pronobis, Salus infimorum, ora pronobis, Refugium peccatorum, ora pronobis, Consolatris afflictorum, ora pronobis, Auxilio cristianorum, ora pronobis, Regina angelorum, ora pronobis, Regina patriarcarum, ora pronobis, Regina profetarum, ora pronobis, Regina apostolorum, ora pronobis, Regina martirum, ora pronobis, Regina confessorum, ora pronobis, Regina virginum, ora pronobis, Regina santorum omnium, ora pronobis, Regina sinelabio originali concepta, ora pronobis, Regina anchelum, ora pronobis, Regina congregaciones, Regina mundi, ora pronobis, Regina sacratissime rosari, ora pronobis, Regina pacis, ora pronobis, Años dei quittolis peccata mundi, parce nobis domine, Años dei quittolis peccata mundi, exaudi nos domine, Años dei quittolis peccata mundi, miserere nobis, Subtum, presidium confidimus, santa dei genitris, Nostras deprecaciones, ne misplicias, inistratibus nostris, Seda periculis contis, liberanos semper, virgon gloriosa et benedicta, amen, Ora pronobis, santa dei genitris, undigne fichiamo promissionibus Christi, oremos. 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 In nomine Patris et Fili, in nomine Patris et Fili, Espiritu Santi, amen. Hermanos, muchas gracias por, por rezar el Santo Rosario, este, es verdad que ya va a ser en la grabación, ¿verdad? Pero igual, este, muchos de los aconsejo, la oración en latín tiene una eficacia, un poder, un valor especial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dijimos porque es la oración, porque es la oración, el, porque el latín es la, es el idioma, idioma oficial de la iglesia, ¿de acuerdo? Bien, de favor, no dejen de pasar este video para que más gente aprenda a rezar el Rosario en latín, este, y recemos con más eficacia, ¿verdad? Tampoco es cosa del otro mundo, ¿eh? Se puede aprender. Yo gracias a Dios lo sé rezar, como se dieron cuenta, ¿verdad? Este, porque en el seminario lo rezamos así. Entonces, lo sé rezar, gracias a Dios, este, aunque no sé latín, ¿de acuerdo? Solo sé algunas oraciones, los requienes, el Rosario, ¿verdad? Este, en fin, el responso por el difunto en latín, sí que lo sé. Sé lo que estoy diciendo, por supuesto, ¿verdad? Pero no sé el idioma latín, lo debo decir en honor a la verdad. Bien, pero, este, igual, les decía, no dejen de pasar este, este video para que más gente lo vaya aprendiendo. No es cosa del otro mundo, de verdad. Este, solo se pone el video, se va escuchando, escuchando, y ya verán cómo poco a poco se va metiendo en la mente y en el corazón, y acaba uno aprendiéndolo, ¿de acuerdo? Aunque usted no sepa leer, ¿de acuerdo? Así como se escucha. Solo hay que escuchar, escuchar, ¿verdad? Puede ser mientras barre la casa o lava la loza, qué sé yo. Bien, quedamos, hermanos. Un saludo para todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias.